Miriam Prunotto será la candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba. De esta manera se confirmó la fórmula del oficialismo encabezada por Martín Yarjora para las próximas elecciones provinciales del 25 de junio. Este es uno de los temas de DARTV Noticias, edición central. DARTV Noticias, edición central. Buenas noches, ¿cómo andan? Bienvenidos a DARTV Noticias, edición central. Vamos a conocer juntos cuáles fueron los principales temas de este viernes 5 de mayo. Fin de la pandemia. La Organización Mundial de la Salud levantó el alerta máxima por la pandemia del coronavirus que dejó al menos 20 millones de muertes en el mundo. Asimismo, pidieron a países no bajar la guardia. Alumno intoxicado por una bomba casera. En un colegio de Carlos Paz, un joven de 14 años fue hospitalizado tras la explosión de una bomba casera que contenía lavandina y detergente. Los alumnos la arrojaron en el baño y estalló en el rostro y el cuerpo del joven. Quedó habilitada la Nores Martínez. La avenida conecta la zona sur con Nueva Córdoba y el centro. Cuenta con cantero central, nueva ciclovía, semáforos y dársenas de giro. Vandalismo sin límites. En Barrio Suárez, detuvieron a un adolescente de 14 años que intentó quemar un domo policial junto a otros sujetos. Horas antes, había sido liberado por un hecho delictivo en Villa La Lonja. Derrumbe fatal en Buenos Aires. Encontraron muerto al obrero que había quedado atrapado entre los escombros de una obra en construcción. La víctima era hijo de uno de los obreros que trabajaba en el lugar y que pudo salir ileso. Cuatro menores internados por maltrato infantil. Los vecinos denunciaron a los padres por abandono de persona. Los pequeños tienen 8, 6, 4 y 3 años de edad. El Reino Unido se prepara para la coronación de Carlos III. Este sábado será la celebración. La primera en 70 años, con grandes expectativas y una infinidad de banderas en calles, bares y restaurantes. Messi pidió disculpas. Tras ser suspendido por el PSG, Leo Messi hizo su descargo sobre la situación actual con el club. Asumió su error y dijo aceptar la sanción que le pesa. Tiempo de descuento para los partidos políticos. Claro, porque mañana 6 de mayo se cumple el plazo electoral para que presenten los candidatos para las próximas elecciones provinciales del 25 de junio que se van a celebrar aquí en Córdoba. Y en las últimas horas se conoció que Miriam Prunotto será la candidata a vicegobernadora de Hacemos Unidos por Córdoba. La intendente de la UCR de Estación Juárez Selman, en uso de licencia, lo confirmó tras su acercamiento al oficialismo cordobés. La radical será la compañera de fórmula de Martín Yarllora en la boleta del oficialismo Hacemos Unidos por Córdoba. La dirigente aclaró que se trata de una coalición de radicales con el peronismo porque no fueron escuchados por el partido. Y tuvimos un viernes bastante accidentado en Córdoba. Como consecuencia de las lluvias de los bancos de niebla que dificultaban la visibilidad para los automovilistas. Y esto ocurrió sobre la ruta 5, un tremendo despiste en donde terminaron en la alcantarilla. En la ruta 5, camino a Altagracia, un Renault Clio perdió el control, cruzó de carril e impactó contra la alcantarilla. Los tres ocupantes, dos adultos y un menor de cuatro años resultaron ilesos. Accidente fatal en el norte cordobés sobre la ruta nacional número 9. Como consecuencia del fuerte accidente entre un camión y un automóvil, una persona de 47 años de edad terminó falleciendo. Esto ocurrió entre las localidades de Santa Elena y Rayo Cortado. El conductor del vehículo terminó falleciendo prácticamente en el lugar, mientras que el camionero resultó con politraumatismos. Una maniobra peligrosa que pudo haber terminado en una tragedia. Las imágenes que vamos a ver a continuación ocurrieron sobre la ruta nacional 7 en el límite entre Córdoba con la provincia de San Luis. Un camión en infracción quiso adelantar a otro. El conductor intentó varias veces hacer una peligrosa maniobra y en el sobrepaso tuvo un cálculo equivocado. Mientras pasaba el otro camión, los vehículos que venían de frente debieron tirarse a la banquina para evitar un accidente. ¿Me creen si les digo que con un billete de 100 pesos compramos dos criollos? Bueno, esto se debe a que a partir de hoy el precio del pan volvió a aumentar. En un orden del 20% según indicaron desde el centro de panaderos, como consecuencia de la suba de los insumos, como la harina, el azúcar, la grasa y la margarina. De esta manera, así quedaron los precios en las panaderías de Córdoba. El kilo de francés a 620 pesos. El kilo de criollos, 1.200 pesos en algunos lugares. Y las facturas ya llegan a costar 150 pesos cada una. Estamos terminando una semana bastante inestable y con el ambiente fresco a frío en la provincia de Córdoba. Se viene el fin de semana. ¿Vamos a poder disfrutar de los rayitos del sol, de lavar la ropa, de dar una vuelta por ahí? Bueno, lo vemos a continuación, pero me parece que el abrigo no nos tiene que faltar. Estamos a punto de terminar esta semana y, por cierto, finalizar esta edición de DARTV Noticias. No sin antes recordarles que pueden seguir informados en nuestro sitio, dartvnoticias.com.ar y, además, los invito a que nos sigan en todas nuestras redes sociales, en Facebook, en Instagram, en Twitter y en nuestro canal de YouTube. Nos encuentran bajo el nombre de DARTV Noticias. Que tengan un excelente fin de semana. Nos encontramos la semana que viene para realizar juntos DARTV Noticias Edición Central. Pueden ir a descansar porque ya están informados. Muchas gracias. DARTV Noticias Edición Central